Vulneraciones de derechos lingüísticos en el país valenciano y en las baleares por parte de fuerzas de seguridad del Estado, un agravio que hemos venido denunciando año tras año y que todavía hoy no hemos recibido respuesta o ver algún tipo de análisis o recomendación a los diferentes ministerios afectados. O la corroboración o incremento de las agresiones por parte de grupos de extrema derecha que han venido actuando con total impunidad en distintos puntos del Estado español durante el 2017 especialmente en Cataluña y el país valenciano a partir de este otoño.